Ya pueden empezar chicos Este torneo de singles aquí en la ciudad de Querétaro Vamos a ver que nos ofrecen estos muchachos Tenemos un Pac-Man que es bastante tricky Con todos sus artilugios Y además tenemos a Emil Que debe ser muy técnico Con su Ealing Para poder acertar sus golpes adecuadamente Vemos como rápidamente Ealing llevó A Pac-Man casi 75% Y lo sigue presionando en la orilla No lo deja regresar Bastante presión por parte de Ealing Intenta un stage pack Ahí no lo consigue Se viene el rodillo smash Termina con el stop de Pac-Man muy rápidamente 30 segundos de match Y el primer stop se fue abajo Vemos ahí como Pac-Man está siendo bastante agresivo Al parecer Ealing lo está presionando bastante Vamos ahí como Pac-Man poco a poco empieza a castigar Espaciando de manera correcta Sin embargo Ealing no deja de presionar El hidrante no es suficiente Distracción Las plataformas en este escenario Complican bastante la movilidad de Pac-Man A la hora de poder ejecutar daño Y vemos como rápidamente otra vez Es presionada en la orilla Intenta regresar Mucha presión en la orilla Hidrante que conecta a llave Upthrow que no conecta por parte de Ealing Vemos como Pac-Man se encuentra en una situación complicada Empieza a cargar Y al parecer no va a conseguir regresar No consigue regresar Mucha presión por parte de De Emil Que Está jugando bastante pulcro Está presionando Cuando tiene que presionar Está espaciando de manera correcta Confunde al oponente Y hace que cometa errores En este momento tiene Siento que Mix estaba con la moral baja Por el error que cometió hace rato Vemos como La desmotivación Lo Lo debilita Sin embargo Intenta ser paciente Emil Está aprovechando todo el momentum Sale volando Pac-Man Carga Vamos a ver si regresa Consigue regresar Y rápidamente Contería a Emil Enviándolo fuera de la plataforma Tomando el dominio Del stage Sin embargo Emil Empieza a presionar Bastante Se viene una pelea En el En la orilla Que resulta En una posición de desventaja Para Inlink Que intenta regresar A la plataforma Sin embargo Pac-Man Quiere aprovechar 184% 3 stocks Termina con el stock Pac-Man 170% Situación muy peligrosa Ya que con cualquier smash Podría terminar este encuentro Lo manda lejos Inlink De la plataforma Se cuelga Se cuelga Y intenta regresar Con un poco de presión Pero espasear lo suficiente Para no arriesgarse Así es como tiene que jugar Y se viene el rodillo Y termina el encuentro 1 a 0 A favor de La mujer pulpo Venga Mix Venga Venga Mix No te rindas Sé más paciente Sé más paciente Te presiona muchísimo Entonces Intenta hacer Shieldgraf O counteriar Porque te presiona muchísimo Y espera el rodillo El rodillo siempre Espéralo Siempre va a salir Cúbrete Cúbrete Y haz Shieldgraf O no sé Algo out of shield Pero sí Juegale un poquito más campi Porque te está presionando muchísimo Entonces Despaciale rico Despacito Y no te desesperes Porque cometiste hasta errores Entonces Tú relax Bueno Eso es lo que Te recomiendo amigo mío Y vamos a este segundo encuentro Tenemos a Emil contra Mixman otra vez Emil ganando la ventaja del primer encuentro Tenemos un cambio a Kalos Mix Sin embargo tiene que jugar un poquito más paciente Vamos a ver si Lo que le recomendé Le resulta Espero que sí Vemos como ahí Ya se empieza a ver un poquito Muy even el match Mix empieza a tomar bastante espacio Y vemos como rápidamente Exactamente es lo que tiene que hacer Aprovechar los grabs Excelentes combos Por parte de Mix Que presiona a Emil Dejándolo Sin opción Cásilo Quimpea Sin embargo Emil regresa a la plataforma Sin ningún problema Vemos ahí como Se viene otra vez El juego neutral Emil poco a poco Se ve presionado 112% Por parte de Emil 54% Por parte de Mix Pac-Man Está intentando Tener un juego Más preciso Sin embargo Emil Lo presiona De manera muy Fea Y lo elimina Siguiendolo A toda la plataforma Más bien Siguiendolo A las orillas del stage Muy muy intenso Excelente Mix Tranquilo Bien Vamos a ver Si puede conseguir El stock Con ese 150% A ver si con un throw O Le tira la llave Pero logra esquivar La llave Muy buena reacción Por parte de Emil Que ya lleva 170% Está aguantando Bastante Y Mix Está Intentando Matarlo Lo mata Con la manzana Bastante bien Por parte de Mix Aprovechar que estaba Tomando Pintura Para eliminarlo Con Que buena forma De comer Por parte de Mix Sin embargo Emil Espera ya El tanque Se vienen Los Grab Muy muy buen Grab Por parte de Un juego muy intenso Excelente Smash Por parte de Mix Que consigue Contrar el rodillo De Emil Muy buen Campanazo Por parte de Mix 93 88% 98% Excelente Y bueno Lo termina Con el rodillo La pendejada Que ya saben Que yo también Me caga Yo siento Que Mix No está confiando Mucho En sus Smashes Creo que Sus Smashes Son muy Buenos Y no Los Estaba Utilizando Está Intentando Hacer Puro Tilt Y confiar En sus Especiales Para Terminar Con 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 Un Stock Pero Lo fue Difícil Como acabamos De ver La llave Entró Bastante Preciso Mix Vamos A ver Si consigue Remontar Y Llevar Esto A un Tercer Encuentro Mucha Presión Por parte De Emil Lo que Lo lleva A la orilla Del stage Sin embargo Mix Intenta Regresar A la Plataforma Vemos Como ahí Empieza A cargar Sus Artilugios Tenemos Lave Espacial Que No Conseguía Salir Bien Emil Presionando Bastante Mix Ahí Queriendo Hacer Un Graph Que No Conecta Sin embargo Pacman Excelente Reacción Para Conteriar El Rodillo Que Estaba A punto De Querer Definir El Match Sin embargo Mix No Quiere Ceder Empieza A jugar Con Sus Artilugios Espaciando De Manera Precisa Y Termina Con Su Stock De Manera Impresionante Tenemos Aquí Como Mix Gana El Segundo Encuentro Llevando Esto Uno A Uno Disculpen Si suena El Ventilador Es Que Tengo Mucho Calor Y El Ventilador Ya Sabe Mixman Y Regresamos A este Encuentro Tenemos Vemos Como Supresivamente Emil Ha Hecho 30% Sin embargo Pacman No No Quiere Atrás Hemos Mucha Presión Por Parte De Emil En La Orilla Otra Vez Y Vemos Como Spare El Fil En Esta Ocasión Un Escenario Un Poco Más Pequeño Y Que Se Pueden Hacer Cosas Bastante Trikies Con Pacman Y Aprovechar Bastante Las Patagonas Para Poder Definir Stocks Vemos Ahí Como Pacman Efectivamente Empieza A Jugar Un Poquito Más Camp Sin embargo El rodillo De Emil Se Hace Presente Para Aniquilar El Primer Stock Pacman Tiene Que Jugar Un Poquito Más Tricky Y Jugarle Más Paciente Ya Que Emil Puede Llegar A Presionar Bastante Excelente Smash Por Parte De De Mix Que Baja Bastante El Escudo De Emil Sin embargo Emil Está Presionando Mucho Pacman Le Está Costando Bastante Trabajo Poder Entrarle Yo Creo Que Pacman Tiene Que Ser Un Poquito Más Paciente Y Vemos Como Contería Rápidamente El Rodillo Eliminando El Stock Cerrándome La Boca E Intenta Igualar Este Match Se Vienen Ahí Los Combos Aéreos Que No Conectan Por Parte De Mix Se Hace Presente El Hidrante Navecita Que Conecta Y Si Efectivamente Conecta Varios Backers Por Parte De Pacman Vemos Vemos Ahí Un Juego De Neutral Earth Que No Termina Excelente Presión Por Parte De Pacman Y Tiene La Campanita Intenta Jugar Con La Campanita Desaparece Hidrante Golpea Al Hidrante De Manera Sorpresiva Eliminando A Emil Tomando Toda La Ventaja Pacman Un Juego Bastante Tricky Bastante Intenso Vemos Como Ahí Empieza Bastante Presión Pacman Empieza A A Aprovechar La Ventaja Que Tiene Llevando Emil A 83% Con Un Último Stock Y Tomando Bastante Ventaja Emil Se Ve Muy Presionado Sin Embargo Todavía Quedan 5 Minutos De Partida Así Que Efectivamente Emil Igual A La La Partida En Stock Pero No En Porcentaje Emil Tiene Bastantes Problemas Con 83 Un Smash Definitivo Puede Terminar El Encuentro Sin embargo Emil Empieza A Presionar Empieza A Presionar Y Situación Peligrosa 105% 10% Pacman Vamos A ver Si es Si puede Lograr Hacer El El Combat Vemos Ahí Presión Con Campana Que No Conecta 136% Ya no Tiene Tinta El Desabasto No Mames Casi Casi Lo Elimina Con Su Propia Agüita Sin Sin embargo Pacman Consigue Regresar De Manera Safe A La Plataforma Vemos Emil Como Empieza A Retomar Un Poquito La Ventaja Del Juego Sin embargo Un golpe De Pacman Puede Ser Suficiente Para Eliminar Emil 143% 149% Se viene El rodillo Smash No Es Suficiente Manzana Que Conecta Emil Poniendo En situación De Desventaja Más Emil Se viene La Manzana Que Termina El Encuentro Bastante Bien Jugado Por Parte De Mixman Excelente Excelente Jugado Muy Bien